El Ejército de Nicaragua puso sus ojos en las instalaciones robadas por el régimen de Daniel Ortega a las Cámaras de Comercio y de Industria, que colindan con el Hospital Militar en Managua, uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar, que es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas. Las dos cámaras fueron canceladas en marzo del 2023, junto a otras 16 organizaciones gremiales y el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Fuentes empresariales indicaron a Confidencial que, previo a la cancelación de las dos cámaras empresariales, representantes del Instituto de Previsión Social Militar mostraron su interés para comprar una parte de los terrenos de ambas para ampliar el hospital militar. En el caso de la Cámara de Industria, las negociaciones avanzaron hasta casi la compra-venta, mientras que de la Cámara de Comercio y Servicios existen dos versiones. Una es que las propiedades fueron entregadas a gobernación y otra es que se la dieron al Ejército sin proceder con la Procuraduría, que es el ente encargado de legalizar las confiscaciones. Lea los detalles en Confidencial.digital. El ex corresponsal del diario La Prensa, William Aragón, relató a Confidencial los detalles de su captura y la acusación en su contra por supuesta divulgación de noticias falsas y traición por parte del régimen de Ortega y Murillo. Aragón fue detenido por la policía el miércoles, al igual que otros 57 ciudadanos, todos acusados por los mismos delitos que se les ha imputado a los presos políticos, aunque a estos se les dejó en libertad condicional y con la obligación de firmar diario en la estación policial más cercana. Aragón comentó que para cumplir este requisito incurrirá en un gasto diario de 120 Córdobas para moverse de este día a Somoto, situación que expuso al judicial a cargo de su caso, pero este le reprendió diciéndole que agradeciera que no lo enviaba a la cárcel. Conozca el testimonio completo en Confidencial.digital El Ministerio de Gobernación autorizó a la Procuraduría General de la República pasar a nombre del Estado los bienes de 12 organizaciones sin fines de lucro que fueron canceladas el 3 de mayo, por supuestamente obstaculizar el control y vigilancia que realiza la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro de ese Ministerio. Estos bienes se suman a las más de 150 propiedades que han sido confiscadas a través del despojo de facto y de las masivas cancelaciones de personería jurídicas en los últimos cinco años. Entre los organismos afectados en esta ocasión se encuentra la Fundación Cristiana de Televisión Enlace, del Enlace Canal 21, que pertenece al pastor evangélico Guillermo Osorno, antiguo aliado del régimen. El Ministerio de Gobernación también autorizó la disolución voluntaria de seis organizaciones nacionales y dos internacionales, entre estas Médicos Sin Fronteras, Bélgica. La Organización Mundial de la Salud levantó este viernes la emergencia internacional por la pandemia de la COVID-19, declarada desde el 30 de enero del 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, después que se reuniera el Comité de Emergencia del organismo para analizar la situación actual de la pandemia, que en más de tres años ha afectado al menos a 765 millones de personas y causando la muerte de unos 20 millones. Desde principios del 2023, la cifra de contagios y muertes por COVID-19 reportadas se ha ido reduciendo a nivel global. En Nicaragua, investigaciones médicas y periodísticas revelaron que el régimen de Daniel Ortega siempre ocultó los datos de contagios y fallecimientos provocados por la pandemia. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.